Estimados amigos, estimados suscriptores, sean bienvenidos a Mapaje Político. Vamos con nuestra actualización del 7 de febrero, día 714, desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Numerosas informaciones. El día de hoy vamos a tratar de elaborar una narrativa bastante rápida el día de hoy. Bueno, la federación lanzó un poderoso ataque combinado en varias zonas en la retaguardia ucraniana, en LIV. Allí fue alcanzada una empresa industrial que aún está en llamas, consecuencias de los ataques con misiles de la federación. También en Kiev hay muy poca información respecto a los ataques. El día de hoy la federación atacó Kiev en varias zonas, dañando infraestructura, entre ellas dos líneas de alto voltaje, provocando serios daños en la distribución de energía eléctrica en la capital ucraniana. También hubo explosiones en el área de Cherkassi, igualmente en Kharkov. Hasta cinco misiles llegaron e impactaron la ciudad de Kharkov. También en Dnipro hubo explosiones y ataques en el área de Novo Moskov y en el área de Pavlovgraf. Allí hubo también ataques por parte de la federación. En las últimas horas en Nikolaev, también en la región de Nikolaev, también hubo ataques de misiles rusos, inclusive también drones kamikaze gerandos. Mire, y esta información estaba en nuestro mapa desde el día de ayer a las 11 y 35 se reportaba esta información. Los geranios volaron a Dinopetrov, Kirovograv, Novo Moskov, Humán, Kherson y la región de Nikolaev. Hoy habrá, decía el reporte, esto fue, repito, 11 y 35 del día 6 de febrero. Hoy habrá un ataque masivo contra Ucrania. Hasta 11 de estos cisnes blancos volaban hacia sus zonas de lanzamiento de misiles. Allí pues ya había información de este posible ataque masivo que se realizó en la madrugada, en la noche y madrugada de hoy, 7 de febrero, en todo el territorio ucraniano. Vale decir que hay muy poca información sobre estos ataques. Sin embargo, aparte de todo lo que estamos viendo en el mapa, las series de explosiones en muchas zonas en toda Ucrania, el mando ucraniano nos dice hoy que su defensa aérea derribó 15 de 20 drones kamikazes, eran 2, 26 de 29 misiles crucero KH-101 y 3 misiles crucero caliber derrotaron o derribaron en las últimas horas. También nos indica el mando ucraniano que Rusia lanzó 4 misiles crucero KH-22. Hasta ahora, según su reporte, no han podido derribar ninguno de estos misiles crucero KH-22. También la federación, según el mando ucraniano, lanzó 3 misiles balísticos Iskander-M y 5 misiles S-300. Es lo que nos dice el mando ucraniano sobre su defensa aérea, que según ellos funcionó casi al 90% en varias zonas del país. Bueno, seguimos, veamos qué tenemos en Krynki rápidamente. Fíjense, en Krynki hay una situación, las tropas ucranianas han seguido enviando y enviando tropas a la zona y han logrado ampliar una pequeña zona de al menos 0.2 km2 en esta área. Y esto lo validamos con reportes de fuentes prorrusas como Rivas, que también nos habla del envío de tropas ucranianas a esta zona de Krynki, a pesar de las altas pérdidas que están teniendo todos los días acá en esta zona de Krynki. Fíjense lo que nos dice este reporte. Por alguna razón, durante la noche comenzó el traslado de tres grupos de asalto de los batallones 18 y 82 de la brigada número 35 del ejército ucraniano. Deben retirar a los heridos a Ivanovka, que está al norte de Krynki, y ocupar también algunas de las posiciones que sus vecinos han perdido y donde han sufrido innumerables pérdidas. Hoy y mañana también llegará otro destacamento de la brigada número 37 de Infantería y Marina. La cobertura con los incendios la proporcionan artilleros y morteros en la línea de Ivanovka y Tiajinka, y también desde las islas Frolov, que son constantemente atacadas por parte de la artillería de la Federación. Todos los días allí los ucranianos tampoco se quedan dormidos y compensa la falta de artillería. Recordemos que muchas de estas artillerías han sido destruidas por los drones kamikaze Lancet de la empresa Sala rusa. Bueno, nos dice que esto lo compensan los ucranianos la falta de artillería con el uso masivo de drones de ataque. Fíjense, y Borrell estuvo en Kiev el día de ayer y visitó varias instalaciones de producción de drones. Y dijo que no había necesidad de que la Unión Europea donara, vendiera drones a Ucrania porque la producción verdaderamente es cuantiosa en Ucrania. Bueno, también nos dice el reporte que la intensidad de su uso no hará más que aumentar. Hace un par de días se supo sobre la formación del batallón separado de vehículos aéreos no tripulados de ataque número 414 de las tropas ucranianas. Bueno, es la información que estamos manejando. Repito, han logrado ampliar los ucranianos al menos 0.2 kilómetros cuadrados en esta zona al sur de Kirinki. Un avance allí, pues que está siendo sin duda atacado por las tropas rusas en este momento. Bueno, en el área de Zaporizia no tenemos mayores detalles. Vamos a pasar de largo esto. En el área del sur de Donetsk siguen los ataques con artillería y sistemas pesados. Todos uno va en el área de Eurosaine y Estaromayorsky. No tenemos más detalle de esta situación, pero se conoce por reportes del Ministerio de Defensa ruso que los rusos han mejorado sus posiciones en el área de Estaromayorsky. Estamos buscando coordenadas que nos indiquen que hubo precisamente un avance en esa área. La Federación, a través de sus sistemas de defensa aérea, logran derribar un avión MiG-29 de la aviación ucraniana. Esto fue en la zona de Aleksika, en el oeste de la región de Donetsk. Vámonos a los avances del día de hoy. Los avances, ya dijimos uno en Kirinki por parte de las tropas ucranianas que lograron ampliar allí la cabeza de puente al menos 0.2 kilómetros cuadrados. Vámonos ahora a Novo Mihailovka, al sur de Donetsk. Las tropas rusas logran incrementar sus zonas de control ya muy dentro de las defensas al este de Novo Mihailovka. Mire, ayer hablábamos de un avance de las tropas rusas en esta zona, en esta área. Hoy las tropas rusas logran alinear todo este frente, fíjense, toda esta área al norte de Novo Mihailovka. Incluso logran adentrarse en el este del pueblo, en varias líneas de ataque lograron este impulso. La infantería rusa y, por supuesto, apoyados con la aviación y la artillería de largo alcance que está trabajando en el centro de Novo Mihailovka. Veamos qué nos dicen estos reportes. Acá logran alinear este frente, al menos un avance de 0.4. Allí ya se habían retirado las tropas ucranianas en esta área, producto del avance desde la Casa de Fieras. Recordemos, acá tenemos en el mapa, lo pueden conseguir en cualquier mapa de Google. En esta zona está la Casa de Fieras, una antigua fortificación que estaba en manos del ejército ucraniano. Ya hace un mes atrás, en manos del ejército ruso. Pues allí las tropas rusas alinean el frente norte de la aldea a través de todo el cinturón forestal. El cinturón forestal del cual estamos hablando es este que menciono acá al norte de Novo Mihailovka. Y desde el este, incluso desde el sureste, las tropas rusas logran penetrar profundamente en la parte oriental de Novo Mihailovka. Aquí tenemos un avance de 1.1 kilómetros cuadrados. Ya repito, muy dentro del pueblo de Novo Mihailovka. Tenemos una profundidad de avance de 970 metros medidos acá. Fíjense, en esta zona, acá fueron medidos los 970 metros de avance. Ya muy dentro de la zona de Novo Mihailovka. Bueno, dejamos esta zona de Novo Mihailovka. Vamos un poco más al norte, en el área de Marinka. De nuevo las tropas rusas. Y ayer lo decíamos, lo difícil que es avanzar en esta área, puesto que en el área de Georgivka, es una zona baja que es atacada por la artillería ucraniana. Desde Krasnoyovka, desde Konstantinovka, desde Antonovka, Romanovka y Yelixavetovka. Desde allí los ucranianos realizan cualquier tipo de ataque, puesto que son zonas más altas. Bueno, aún con esto, las tropas de la federación logran avanzar. Vamos a revisar a lo largo del estanque que vemos acá. Recordemos que Georgivka está al noroeste de Marinka, la recién liberada Marinka. Bueno, aquí logran avanzar los rusos al menos 0.2 kilómetros en todo por el lado norte de la carretera George Spong. ¿Cuál es la carretera George Spong? Es esta que quiero mencionarles acá. Esta carretera que sigue la flecha roja y que culmina en esta zona. En esta área culmina esta carretera. Casi llegan las tropas rusas hacia el final de esa carretera, hacia la dirección de Georgivka. Tenemos una profundidad de avance de al menos 880 metros. Logran avanzar las tropas rusas en el área oriental de Georgivka. Un tercer avance de las tropas rusas el día de hoy. Vamos a avanzar, vámonos hasta el área de Avdivka, que es lo más caliente y lo más mediático hoy día. Ayer hablamos en la zona suroeste de Avdivka. Ok, estábamos hablando del área de Opigny y incluso lo dejamos acá con la fecha de ayer. Decíamos que teníamos una información de muy buena fuente que los rusos habían tomado la colina 218 al noroeste de Opigny. Decíamos ayer que los datos requerían confirmación. Bueno, ayer por la noche ya teníamos esa confirmación. Acá fíjense este avance que nos indica que se tomaron esas alturas 218 al noroeste de Opigny. Dice este reporte que tal y como lo citaron nuestras fuentes en nuestro informe del día de ayer, las tropas rusas tomaron la colina 218 al noroeste de Opigny, acercándose aún más al distrito número 9 al sureste de Avdivka. ¿Cuál es el distrito número 9? Es este que vemos acá. Ya lo hemos revisado en varias oportunidades. Tuvieron las tropas rusas hacia esas colinas un avance de un kilómetro cuadrado con una profundidad de al menos 1.1 kilómetros lineales, lo que complica seriamente el cerco para las tropas ucranianas. Ahora en Avdivka, fíjense, el cerco, vamos a abrir el mapa un poco, fíjense, acá el cerco desde acá o la soga que se sigue cerrando en torno a la guarnición de Avdivka, estamos hablando que desde esta zona donde también avanzaron los rusos hasta esta colina de una altura de 218, estamos hablando de 4 kilómetros. Exactamente medimos 4.3 kilómetros lineales es lo que le queda a las tropas ucranianas como camino de la vida y lo hemos ya también hablado en otras oportunidades. Vamos a revisar qué es lo que está pasando. Antes de ello, pues vamos a revisar en el área norte, ya las tropas rusas han definitivamente cruzado las vías del ferrocarril, se han hecho del puente ferroviario y siguen avanzando en el pueblo, en el centro de la ciudad, como lo decíamos ayer en nuestro titular. Fíjense este avance que tenemos acá, bastante amplio a través de la calle Nexales Gnosti, en la calle Sapronova y también la calle Leslie Ukrainski. Acá están avanzando las tropas rusas a lo largo de todas estas calles, también en la calle Perbomaiska. Todas estas zonas son de avance de las tropas rusas. No han podido contener las tropas ucranianas. Este envión de los grupos de asalto de las formaciones rusas. De verdad ha sido muy implacable y masivo este asalto de las tropas rusas en Afdivka. Veamos qué nos dicen los reportes de este avance. Estamos hablando de un avance de 0.3 kilómetros cuadrados con una profundidad de al menos 400 metros lineales medidos en esta zona. Fíjense, en esta área hemos medido este avance en la calle Leidy Ukrainska. Nos dicen, según los informes en la línea de contacto, durante las feroces batallas avanzan hacia la dirección de Selenostrovnik, que es esta calle. Vamos a buscarla, esta calle en rojo que vemos acá. Voy a pintarla también en rojo. Esta es la calle de la cual nos habla el reporte. Parece que todos los soldados de asalto están allí ahora por parte de la Federación. La aviación proporciona un apoyo significativo a las tropas rusas que avanzan allí. El ejército ruso está ampliando su zona de control en la parte norte de Afdivka. Desafortunadamente los informes realmente son escasos. Tenemos que buscar la información hasta debajo de las piedras. Los combates en la zona del puente del ferrocarril también son bastante feroces. Los ucranianos no tienen recursos suficientes para defender edificios de poca altura. Aquí los ucranianos se están defendiendo solo o prácticamente con drones de ataque o drones de tipo strike que lanzan estas bombas que causan bastante daño a las tropas de ambos bandos. Repito, un avance de 0.3 kilómetros cuadrados con una profundidad medida en esta zona, en la carretera o en la calle Leslie Ukrainska de 400 metros. Pero fíjense, nos llegaba información y estábamos buscando información, como siempre digo, hasta debajo de las piedras. Y nos llegaba una primera información. Los residentes de Afdivka o los que quedan allí en Afdivka escriben en las redes sociales que la Fuerza Armada Ucraniana comenzaron a minar edificios residenciales durante la retirada. Es lo que escriben en fuentes o redes sociales. Es lo mismo que sucedió en Bakhmut. Y allí están las tropas Wagner y saben de esta situación. Miren, posteriormente nos seguían llegando información que había señales de que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están retirando en grupos a lo largo del camino de tierra hacia Severny. Y es una de las direcciones que hace dos días les decíamos que es lo que tienen las tropas ucranianas para salir de Afdivka. Uno es desde el distrito número 9 hacia Severny o hacia Tonenke. Ok, lo decíamos. Y otro camino de la vida es desde la salida principal o desde la planta de coque hacia Las Tosquinos. Mire, y posterior a este informe nos llegaba este que tenemos acá. Fíjense, en el camino hacia Las Tosquinos, acá tenemos Las Tosquinos, se encuentran una gran cantidad de militares ucranianos. Y esto se sabe uno por fuentes o canales de Telegram pro ucranianos que ya están hablando de esto. Y otro por que los rusos tienen obviamente drones de reconocimiento que vuelan hacia esta zona. Y pues se notaba una gran cantidad de militares ucranianos en las carreteras o en los caminos incluso de tierra hacia Las Tosquinos. Bueno, es la información que se está manejando hasta ahora. Repito, hay muy poca información sobre esto. Fíjense, por el tema que les decía que los Fagner saben de esto del minado de los edificios por parte de las tropas ucranianas. Cuando se retiran, un luchador de las Wagner informaba desde Apica, según algunos informes, que una bandera de la agrupación Wagner fue instalada en una de las casas en el sector privado en la zona norte. Estamos hablando de las tachas policiales, que son estas que vemos acá, ¿ok? Donde está el símbolo de la camarita mientras vemos el video. Bueno, un video un poco largo, lo vamos a cortar obviamente. Y pues acá nos habla este ex militante de las agrupaciones Wagner. Nos hablaba que han izado la bandera de esta agrupación en alguna de estas zonas en las tachas policiales al norte de Afdivka. Bueno, la situación es bastante difícil para las tropas ucranianas y hay un el cerco, sigue cerrando la soga. Ese es el titular aparentemente para el día de hoy. La soga se cierra en el entorno de Afdivka. Acá los bombardeos rusos también son 24 horas sobre la zona de la planta de Coque. Mira, y hay videos que muestran el ataque ruso que se escucha desde Donietz, lo grueso del ataque, lo profundo de estos golpes por parte de la federación en la guarnición ucraniana de Afdivka se sienten verdaderamente desde Donietz. Bueno, dos avances del ejército ruso. Uno al suroeste de Afdivka y se hacen de la colina 218 hacia el distrito número 9. Y logran ampliar en el centro de Afdivka su zona de control ruso. Ahí estamos hablando de 0.3 a 0.4 kilómetros cuadrados con una profundidad de al menos 400 metros. Según todos los reportes, indican que las tropas ucranianas ya empiezan a abandonar Afdivka y no podrán sostener esta guarnición. Y aparentemente el mando ucraniano se ha dado cuenta de esto. Bueno, seguimos, vamos a avanzar hasta la zona sur de Bamoa y combates en el área de Shumi, también en el área de Klitschivka, en el área de Ibanisque y en Bogdanoca se reportan feroces combates en esta zona. Nos llegaba un reporte, una notificación sobre el tiempo en Donietz y sus alrededores. Y esto tenemos que verlo porque lo que está sucediendo en Afdivka es verdaderamente fuerte, sin nieve, hay poca nieve, de verdad, pequeños vestigios donde ha nevado y aún no se ha derretido esta nieve. Hay algunos ya brotes de hierba verde, pero no una cubierta continua, 10 grados o más de 10 grados centígrados y la temperatura está subiendo. El suelo se va descongelando poco a poco. Esa es la situación climática en varias zonas de Donietz o sus alrededores. Vamos a la zona de Vilojorivka. Esto es en Lugansk, cerca de la zona forestal en Krasinimán. Bueno, veamos qué tenemos en esta zona. Los rusos logran hacer unos pequeños avances al norte de la zona industrial. Acá tenemos los edificios de la zona industrial que ahora están totalmente destruidos. Veamos qué nos dice este reporte. Las tropas rusas logran mejorar sus posiciones en la zona industrial en Vilojorivka, en Lugansk. Allí tenemos un avance pequeño de 0.1 kilómetros cuadrados con una profundidad medida en esta zona. Fíjense, acá en esta área hacia el norte de 250 metros. Allí logran avanzar los rusos en Vilojorivka, en Lugansk. Recordemos que hay dos Vilojorivka acá muy cerca en Lugansk. Esta es una y la otra acá en Donietz. Acá tenemos la otra al norte de Soledad, la Vilojorivka de Donietz. Bueno, seguimos en el frente de Krasnisman. Hay batallas, hay incluso canales que apenas hoy muestran los avances del ejército ruso en la zona de Terni y Ljampolovka que ayer mostrábamos nosotros en nuestro informe de ayer, lo que nos da un indicio de la investigación que estamos haciendo. Bueno, ya hay combates o batallas sangrientas en esta zona de Ljampolovka y Terni. Y es lo que nos están diciendo los reportes, verdaderas hazañas las que están haciendo las tropas rusas avanzando en estas zonas de estas colinas, acá en estos cinturones grandes, cinturones forestales. Bueno, seguimos, veamos en el área de Cupián. Se reportan algunas zonas de combate en el área de Berestove. Ok, acá tenemos el área de Berestove cerca o al sur de Tavaivka y Krogmalne que fueron capturadas por las tropas rusas ya hace días atrás. Y también se reporta un poco más al norte combates en el área de Kislovka y Tsinkovka. Veamos qué nos dice el resumen del Ministerio de Defensa ruso para hoy 7 de febrero. Nos habla de 1055 militares del bando ucraniano abatidos o heridos, 5 vehículos blindados, 12 sistemas de artillería, 66 unidades de vehículos especiales, 104 vehículos aéreos no tripulados. Y nos dijo, nos dijo esta mañana el Ministerio de Defensa ruso, que es las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, lanzaron un ataque grupal con armas aéreas y marítimas de largo alcance y de alta precisión, así como vehículos aéreos no tripulados contra empresas del Complejo Militar Industrial de Ucrania que producen embarcaciones no tripuladas, sistemas de misiles costeros, misiles para sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y explosivos. Y nos dijo también que el objetivo de la huelga se había logrado. Todos los objetivos fueron golpeados. En la dirección de Donetsk nos dice que se alcanzó un depósito, fue destruido un depósito de municiones, no nos dieron exactamente dónde. También resultaron afectados almacenes de armas y combustibles de aviación. Bueno, es la información más importante que nos decía el Ministerio de Defensa ruso. En el área de Chevenkino, esto es en el área de Belgorov, nos dicen los informes que alrededor de las 16.30 horas de Belgorov o hora de Moscú, se detuvo un intento de un ataque contra la región de Belgorov, utilizando sistemas de lanzamiento múltiple RM-70 o más conocidos como Vampiro. Los sistemas de defensa aéreo en servicio de la Federación destruyeron hasta siete de estos misiles lanzados sobre la región de Belgorov. Además de esto, a las 17.20 horas se derribaron dos drones del tipo avión cerca de Belgorov. Así pues, tenemos siete misiles del sistema de lanzamiento múltiple RM-70 Vampir y dos drones del tipo avión fueron derribados cerca de la ciudad de Belgorov. Bueno, es lo más importante del día, poderosos avances. El día de hoy en Krynki las formaciones ucranianas avanzan y las formaciones rusas avanzan ya dentro de Novomihailovka y la situación en Azvizka sigue siendo dramática, crítica para las Fuerzas Armadas ucranianas. Las tropas rusas también lograron avanzar en el área, a ver si me pasaba, en el área de Georgivka, ok. Allí avanzaron al menos unos 800 metros en la parte oriental de Georgivka y completando el recorrido en la parte de Bilorovka en Lugansk. Allí las tropas rusas logran también avanzar al menos 0.1 kilómetro cuadrado y 250 metros de profundidad. Bueno, gracias por tu atención. Recuerda, si no estás suscrito al canal, es muy importante para nosotros que te suscribas a través del botoncito allí en tu pantalla en YouTube y active todas las campanitas para que esta información llegue de forma inmediata a tu dispositivo. Muy agradecido por tu visita, que tengas un excelente día. Nos vemos mañana, donde a través de las notificaciones de nuestro mapa estaremos revisando todo lo que acontezca en el frente ucraniano.